Empecé a los 22 años militando en este partido. Empecé en la organización de Jóvenes Verdes y he podido ser representante a la Cámara, gobernador de Boyacá, precandidato presidencial y fue elegido actualmente como copresidente. Quiero invitar a todas y todos los colombianos, líderes por naturaleza, que les interese la política, que quieran renovar la política, que están cansados de los partidos tradicionales, a que se inscriban en la plataforma de nuestro partido Alianza Verde. Si ejerces un liderazgo en tu comunidad, te invitamos a que participes pidiendo el aval del partido Alianza Verde para las próximas elecciones regionales y así potencias tu liderazgo. Muy pronto se van a cerrar las inscripciones en la plataforma. Tienes procesos de activismo social en tu comunidad y quieres llevar tu liderazgo a la buena política, inscríbete, quedan pocos días. Que les interese la política, que quieran renovar la política, que están cansados de los partidos tradicionales, a que se inscriban en la plataforma de nuestro partido Alianza Verde. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 18 de junio. Demostrémosle al país que somos verdes por naturaleza y que juntos podemos cambiar a nuestro país. Los jóvenes de la Alianza Verde se reunieron durante dos días en la capital del país para desarrollar el Gran Encuentro Nacional de Jóvenes, en el que participaron más de 500 delegados de todos los departamentos de Colombia. que hoy ustedes el primer principio por el cual se deben sentir contentos es porque están en el sitio donde deben estar ustedes. Están en la casa de la Alianza Verde. Esta es su casa, la Alianza Verde. Ustedes no pueden estar por ningún motivo en ninguna otra casa. Y uno de ustedes, en unos años construyendo sobre lo construido, llegará a dirigir este país. Y el objetivo de eso es cambiar las vidas de todos aquellos que creen que en el verde hay esperanza.